Sin dormir, un viaje más Puedes confiar, así no era el plan Para el dolor, una oración Pues todo aguanta el corazón Si hay amor Lo que hacemos cuando hay amor Lo que hacemos cuando hay amor Sorpresas que hacen feliz Tus lágrimas yo secaré La vida es un caro ser Sube y baja, pero paz encontrará Lo que hacemos cuando hay amor Lo que hacemos cuando hay amor Cuando hay amor Cuando hay amor Sin vanidad, ni pretensión Daré mi vida sin condición Lo que hacemos cuando hay amor Lo que hacemos cuando hay amor 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 Lo que hacemos cuando hay amor Lo que hacemos cuando hay amor Lo que hacemos cuando hay amor